Y vamos a ir con este tema, que ya lo hablamos con él hace un ratito, tuvimos ahí una charla de algunos minutos para hablar de lo que se viene. Y la pregunta es, ¿sos feliz? Claro, sí, yo sí. ¿Dónde encuentra uno la felicidad? ¿Dónde y en dónde buscarla? Porque bueno, supongo que uno se puede ser feliz todo el tiempo, por ahí se puede encontrar la felicidad en momentos. Le vamos a dar la bienvenida para hablar de este tema, realmente muy interesante, me gusta mucho. Con Daniel, seis dedos, coach integral, terapeuta, complementario, escritor, especialista en felicidad. Miren qué difícil esta palabra, fe, la voy a decir, la voy a ir despacito si no me voy a equivocar, felicidología, es eso lo que estudia Daniel, ¿cómo estás Daniel? Hola Daniel. Hola, mucho gusto, hermanos argentinos, los saludo con mucho cariño desde Santiago de Chile. Bueno, ¿estas caras son de felicidad? ¿Las de ustedes? Sí. Sí. ¿Cómo nos ves? En realidad los veo bien chiquititos. Ah. Sí, la... La de la... sí. ¿Marcelia? Sí, lo dudó. Marcelo y Sergio, ¿por qué no? Marcelo y Sergio, sí. Marcela más que Sergio. Vos me decís que... A ver, acá te hicimos una trampa. O sea, Marcela se ríe un poquito más, yo un poquito menos, pero los dos somos felices. Pero deja que hable él, que es el especialista. ¿Cuál es el análisis que haces de Sergio? Sí. No, pero ahí en realidad está contestando desde lo que normalmente se conoce como felicidad, que es la alegría. Me conecté con la sonrisa. Pero eso es justamente una visión que les quiero explicar, que no es tan así en la realidad. Normalmente se tiende a imaginar que una persona que está sonriendo mucho es más feliz que la que no sonríe mucho. Pero no es así. La alegría es muy diferente de la felicidad. La alegría es una emoción básica de supervivencia. Y la comunicamos normalmente con una sonrisa. Pero una persona puede estar sonriendo e interiormente ser infeliz. O también puede suceder que una persona está con la cara seria e interiormente es tremendamente feliz. De hecho, la psicología positiva, que es una ciencia que estudia la felicidad, nos dice que solamente el 50% de la humanidad tiene tendencia a la risa de manera fácil. El otro 50% no a la alegría. No tienen esa conexión con la alegría. Entonces, si alegría fuera sinónimo de felicidad, estaríamos condenando al 50% de la humanidad. Diríamos, no puede ser feliz. Y en realidad esto tiene que ver, y lo explica la psicología, tiene que ver con los temperamentos, por ejemplo. Hay personas que tienen un temperamento sanguíneo, que es de mayor energía y más alegría. Pero no significa necesariamente que interiormente sean felices. Para mí la felicidad es otra cosa. ¿Y qué es la felicidad? Creo cuando me dice Sergio que eres feliz. No, no, sí. Sí, sí, es feliz. No, uno va a ver. Se hace en serio, nada más. Hablamos en la previa, hablamos en la previa. Y realmente uno, a ver, y la pregunta al margen de lo que te pregunta Marcela, ¿qué es la felicidad? Si la felicidad la encontramos en el trabajo, en la vida familiar, en la plata, en la salud, en el bienestar. La felicidad es todo. Si no tenés algo de eso o no tenés una pata, si te falta una pata de la mesa no sos feliz. Oye, qué buenas preguntas. Me encantó, me encantó la reflexión. Claro, porque estás ahí tirando sobre la mesa diferentes elementos en los que las personas piensan cuando piensan en felicidad. Uno de los que tira sobre la mesa es el dinero. Y en relación con ese tópico en particular, se suele preguntar si la felicidad se basa en el dinero o no. El dinero hace la felicidad y hay una frase famosa en relación con eso. Y eso es algo que se ha estudiado, Sergio, en varios países. Se ha estudiado en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia y otros países de Europa. Y lo que se ha demostrado a través de estudios científicos es que el dinero no hace la felicidad, pero sí tiene una relación directa con la felicidad hasta que tú superas la línea de la pobreza. Hay un dicho acá en Chile, no sé si lo usan en Argentina también, que cuando el estómago está lleno, sí, puedo pensar en la felicidad. Pansa llena, corazón contento, dicen acá. Eso, en el mismo sentido. Entonces, si superamos la línea de la pobreza, el dinero influyó en la felicidad. Pero superada esa línea, no hay absolutamente ninguna relación. Tú puedes encontrarte con personas que ganan muchísimo dinero y que tienen una situación económica espectacular, envidiable para muchos, y su nivel de felicidad es muy bajo. Igualmente puedes encontrarte con personas que no están en las condiciones más adecuadas que pudiéramos soñar y son bastante más felices, porque la felicidad es otra cosa. Ahora, también es clave preguntarle a cada persona qué es lo que para ella es la felicidad. Porque tampoco se trata de dictar filípica y decir la felicidad tiene que ser lo mismo para cada uno. Hay una subjetividad importante. Tú puedes sentirte mucho más feliz tomando mate y otra persona tomando café. Por poner un ejemplo vinculado con la vida cotidiana. Entonces, tampoco me nace decirle la felicidad es esto y si tú no tienes esto no eres feliz. Porque creo que necesitamos respetar la subjetividad humana. Para algunos la felicidad puede pasar por compartir un mate con alguien, con una galleta. Para otros compartir una copa de vino. Para otros la sonrisa, la mirada de tus hijos. Para otros el bienestar y lograr los objetivos de tu trabajo. ¿Se puede complementar todo? Claro que se puede complementar todo. Sí, acá lo fundamental es la actitud ante la vida. Incluso, ahora último yo estoy cambiando la preposición. Yo no digo ante la vida, digo la actitud en la vida. Que hay una cuestión bien importante. Muchas veces decimos qué actitud tener frente a lo que está pasando. Como que fuera un enemigo la vida, lo que tenemos ahí al frente. Y es la actitud en la vida. No es enfrentar la vida, es abordar las situaciones. Y eso se llama actitud. Es con qué disposición yo me relaciono conmigo mismo, con los demás y con la vida en general. Si yo estoy en una actitud de pelea, en una actitud de obligación. Haciendo las cosas no porque quiero, sino porque tengo que hacerlas. Finalmente, cualquier cosa me tiende a resultar bastante más desagradable. Aquí en Chile, me imagino que en Argentina no es muy distinto. Porque lo he conversado con personas de diferentes países. Hay un sistema educacional bastante rígido. Sobre todo para los niños. Nosotros en Chile miramos mucho la educación universitaria que tienen ustedes en Argentina. Porque acá es carísima. En fin, ha habido todo un estallido social, un búsqueda. De poder tener más libertad en ese aspecto. Acá, los que pueden sacar un título fácilmente son solamente los ricos. En fin, hay mucho que cambiar en el sistema. Entonces, el niño, cuando está en el colegio, la escuela, y dice, quiero ir al baño, la profesora normalmente le responde, tienes que esperar el recreo. Entonces, desde pequeños, el sistema nos va induciendo a una manera de vivir que no está vinculada con la decisión personal, con la actitud. En realidad, debiéramos ir al baño cuando tenemos ganas de ir al baño. Claro, cuando tienes la necesidad. Desde esa frase, ya empezamos a vivir la vida por obligación. Tengo que ir al trabajo. Antes, acá en Chile, la vida era una mierda de lunes a viernes. Hubo un momento, un punto de inflexión, en que empezamos a decir, el sábado, tengo que llevar a mi hijo a scout. Tengo que llevar a mi hija a patinaje. Y empezamos a ser infelices los sábados también y los domingos. Porque vivir la vida por obligación y no por decisión es una de las claves que te llevan a la infelicidad y no a la felicidad. Te voy a hacer una pregunta con esto de la pandemia, del COVID, del coronavirus. Con todo lo que pasa en cada uno de los países, somos países hermanos. Prácticamente estamos viviendo lo mismo en cuanto a lo que está pasando, al margen de lo que se vive en el mundo. ¿Se puede ser feliz en medio de una pandemia cuando los números te agobian, cuando hay cierta inestabilidad, cuando hay gente que ha perdido el trabajo? ¿Hay pueblos que pueden conseguir la felicidad al margen de lo personal? Bueno, hay muchos pueblos que han conseguido la felicidad al margen de las circunstancias. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos le hizo a pedazos dos ciudades. Alemania también fue un país que necesitó rearmarse. Las huellas que dejó la Segunda Guerra Mundial fueron muy superiores a las que está dejando esta pandemia. Lo que pasa, Sergio, es que yo creo que vivíamos hasta antes de la pandemia en una ilusión. La ilusión de creer que el sistema funcionaba y que pudiéramos estar medianamente bien, más allá de la situación político-social en Argentina, en Chile y en otros países donde los estallidos sociales están surgiendo. Pero decíamos, bueno, esto son explosiones para igualar las cosas, pero dentro de todo creíamos que había una situación de normalidad. Y si observamos la naturaleza, cómo es la vida en el planeta, ¿qué es la normalidad finalmente? Si los animales están en permanente situación de supervivencia, los seres humanos también. Entonces, nos generó la sociedad capitalista un sistema en que aparentemente las cosas están bien si vas al supermercado o al mall a comprarte ropa o víveres. Sí. Pero eso no es la vida cotidiana normal. La felicidad como yo la defino, Marcela y Sergio, es un estado de profunda conexión con la esencia de la vida. Y la esencia de la vida es que hay dolor y amor. Hay momentos desagradables y agradables. Hay oscuridad y hay luz. Hay tristeza y hay alegría. Todo eso es la vida. Este planteamiento va mucho más vinculado con la filosofía estoica de la aceptación. Si vivimos en la alusión pensando que todo tiene que estar perfecto para ser felices, les pregunto yo, ¿cuándo está realmente todo perfecto? ¿En alguna oportunidad no está? Entonces, yo sé que esto les puede sonar a algunas personas como muy vinculadas con la actitud positiva yanqui, pero es justamente lo contrario. Es la aceptación de que, mira, a mí, Sergio, se me han muerto tres tíos este año. Uno de ellos por COVID, los otros de viejito. ¿Ya? La familia ha sufrido mucho. Otras personas han pasado cosas muchísimo peores. Pero entonces, vivamos el día en los que estamos, vivámoslo con una actitud de agradecimiento, de disfrute, de aceptación, de cambio. Pero no pidamos que sean los otros los que cambian si nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Algunas preguntas que nos llegan, Daniel. Si le pueden preguntar a Daniel, tres puntos o las tres claves para conseguir la felicidad. Si es que hay. Sí, claro que sí. A ver, primero, antes de decirte cuáles podrían ser los verbos mágicos, que para mí no son tres, sino que son seis. Sí, sí. Mire, coincide con mi apellido. Pero pura coincidencia, no más. Mira, una de las primeras claves es entender que la felicidad no se busca ni se consigue. ¿Ya? O sea, es uno de los grandes errores de cómo interpretamos al gran maestro Aristóteles, que es fundador de la sociedad occidental, es que la felicidad es el bien objetivo y bien supremo de la vida de los hombres, decía él. Entonces, como eso no lo enseñaron, nos pasamos la vida buscando la felicidad, como si fuera algo que está más allá, en conseguir algo. Cuando yo tenga esto, cuando yo logre esto, voy a ser feliz. Y la felicidad no es eso, la felicidad no es un objetivo. La felicidad es el camino y cómo lo vivimos. Es una manera de vivir la vida, es una práctica cotidiana. Te pasa generalmente, a ver, te interrumpo un segundo. Sí, por supuesto. Cuando uno piensa en las vacaciones, estoy pensando en mi periodo de vacaciones para sacarme el estrés y para disfrutar de un montón de cosas. Cuando uno debería sacarse el estrés el fin de semana, hacer distintas cosas para pasarla realmente bien. ¿Por ahí va? Por ahí va, claro. De hecho, acabas de mencionar ahí uno de los verbos mágicos de la felicidad, que es el verbo disfrutar o gozar. Tú lo llamas pasarlo bien. ¿Ya? Pero es eso, es el verbo disfrutar. Ya mencionaba yo agradecer, aceptar, cambiar, soltar, desapegarse. ¿Ya? En eso nos está enseñando muchísimo la situación crítica actual. Nos está enseñando la importancia del desapego. ¿Ya? Porque ahora podemos vivir sin comprar todo lo que comprábamos en el supermercado. Podemos vivir sin cortarnos el pelo. ¿Ya? ¿Qué hago yo? Me dejé crecer el pelo y me hago un moño. ¿Ya? No necesito ir al peluquero. Puedo vivir sin cortarme el pelo. De hecho, antes vivíamos sin cortarnos el pelo. ¿Me explico? Y hay un sexto verbo, que es el que está de telón de fondo en todo esto, que es el verbo amar. Amar. El verbo amar, Sergio, en el sentido de querer, de decidir, lo que te decía antes, de no vivir por obligación, sino por decisión. No es tengo que planchar o tengo que preparar comida. Puedo incluso decidir dejar de planchar. ¿Para qué voy a planchar si puedo conectarme a un webinar en internet y aprender a vivir mejor? ¿Para qué voy a perder tiempo en planchar? ¿Ya? Si total, además, la ropa no me la va a ver nadie. O me plancho por último la camisa de arriba, pero no me plancho los pantalones, porque no los van a ver. No vivo ya de las apariencias, vivo desde la esencia de mi ser. Me encantó eso de vivir mejor. Daniel, te mando un abrazo, saludo a tu pueblo, a tu gente de Chile. Tenemos muchos colegas y amigos del otro lado de la corillera. Y es un tema realmente muy interesante. Te vamos a volver a convocar, a llamar, para hablar de esto, de la felicidad, la risa y la alegría. Maravilloso. Chau, chau. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo grande desde Centro Pro Felicidad. Nos pueden buscar ahí en las redes sociales. Dale, abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau. Muy amable.